Bueno, hemos llegado al final de los primeros 10 temas que presentan el modelo del Nuevo Testamento. El modelo del Nuevo Testamento para la Iglesia, según podemos ver en los escritos de los evangelios, los cuatro evangelios, especialmente también en referencias en el libro de Hechos, y las epístolas o las cartas de diferentes apóstoles, etc. Alguna referencia incluso en Apocalipsis que hemos compartido. Bueno, quiero recordarles que este es el módulo 1. Podríamos decir, en el cómputo general, sería el presentar el modelo del Nuevo Testamento para animarte a ti a establecer ese modelo. Y para ello, evidentemente, tenemos todavía que presentar el módulo 2. Esa, cómo establecer ese modelo allá donde estamos, allá donde residimos, ya que como hemos aprendido en la última presentación, todos somos sacerdotes, todos hemos sido ordenados de acuerdo a nuestros talentos, y todos trabajamos en el ministerio, porque a todos nos ha dado el ministerio de la reconciliación para compartir palabra con aquellos que nos rodean, porque el tiempo se acaba. Y el que no se da cuenta de esto, yo no promuevo mucho estar metido en los medios, pero si no te has dado cuenta a día de hoy que este mundo está en dolores de parto, tienes que estar muy ciego, muy sordo y muy encerrado en el cuarto, para no darte cuenta. El último, la última presentación es cómo se financiaba la iglesia del Nuevo Testamento. Es importante que esto sea también incluido en este módulo primero, porque es parte de la estructura. O sea, al fin y al cabo, cuando nosotros vemos las estructuras eclesiásticas de día de hoy y por los últimos siglos, la financiación de esas estructuras eclesiásticas tienen un peso muy importante. Entonces, queremos saber, basados en el Nuevo Testamento, cómo se financia la iglesia del Nuevo Testamento, en el modelo del Nuevo Testamento. Entonces, vamos, déjeme regresar acá. Bien, perfecto. ¿Quién dirigía la iglesia judía durante la vida de Jesús en Galilea? O sea, en otras palabras, mientras Jesús vivía entre los judíos, allá al norte de Israel, podríamos decir en el estado de Galilea, ¿quién dirigía la iglesia judía? Bueno, para aquel entonces la iglesia judía era una combinación de normas a liturgias que habían perdido la esencia. Mataban al cordero no porque el cordero significaba un cordero que iba a venir, llamado el Cristo, el Mesías. Sino creían que la salvación estaba en el cordero que mataban. O sea, que la sangre de ese cordero inocente les salvaba del pecado. No lo que el cordero indicaba, que era el Mesías que estaba por venir, sino el cordero en sí. Entonces, los formalismos se convirtieron en los medios de salvación. Si no comían esto o si no comían lo otro, eran los medios de salvación. Si vestían de una manera o si vestían de la otra manera, eran medios de salvación. Si hacían la liturgia de una manera, en lugar de hacerla de otra, eran los medios de salvación. Aquellas cosas en la liturgia que apuntaban, eran sombras, apuntaban, eran como una gran parábola, apuntaban a la realidad que era en Cristo, se convirtieron ellas mismas en instrumentos de salvación. Algo parecido a lo que en presentaciones anteriores mencionamos del pan y del vino. El pan y el vino, para muchos cristianos, se ha convertido en un elemento de salvación. Ello, no en una parábola, no en una lección que nos apunta a Cristo, sino ello en sí. Prácticamente lo mismo. Pero luego tenemos también otra serie de liturgias que tienen su valor de salvación. Porque le hemos establecido el valor de salvación. No lecciones objetivas, sino le hemos puesto un valor de salvación. Una liturgia, un organigrama a la hora de adorar al Señor. O de cómo adorar, o cómo no adorar. Pero siempre en el contexto de templo. Siempre la adoración en el contexto de templo. No de una relación personal con tu Redentor. Sino de ese contexto de templo. De un templo hecho de manos. De una estructura. De una eclesiasticidad. De una... No sé si esa es una palabra, eclesiasticidad. De una institución eclesiástica. De unas normas. De... Estoy salvo por Cristo, pero tengo que hacer esto, 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 esto y esto. Para llegar allá. En otras palabras, tengo que ir subiendo diferentes escaleras para poder llegar a ser salvo. Y ese es el enorme problema. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús tú estás salvo. No estarás salvo. Tú estás salvo en Cristo Jesús. Sin embargo, en el contexto de templo es como que continuamente tienes que seguir subiendo escaleras. Tienes que rectificar esto. Tienes que rectificar lo otro. Y además lo decimos en expresiones comunes. Tengo que trabajar en ello. Fíjate lo que acabamos de decir. Tengo que trabajar en ello. Tengo que trabajar en esa parte de mi carácter. Tengo que trabajar en esto. Tengo que trabajar en lo otro. Tengo que trabajar en mi dieta. Tengo que trabajar en esto. Tengo que trabajar en lo que escucho. Tengo que trabajar en... Así, yo creía que estábamos salvados por gracia. No por obras. Y sin embargo, nos sale inconscientemente porque en realidad ese es el tipo de cristiandad que muchos de nosotros tenemos. Es una cristiandad de obras. No por fe en sus obras que está trabajando en mí, sino por obras. Por cierto, voy a aprovechar. Si no has visto la serie, la semana de oración titulada Con Dios en el Fuego, hablamos expandidamente de este concepto. Del concepto de qué significa vivir por fe. Así que te animo que escuches, que puedas ver la serie Con Dios en el Fuego. Son ocho presentaciones y sé que te van a ayudar. Me ayudó a mí y compartí eso con muchos otros. Y yo sé que les está ayudando. Porque el Señor es el centro de nuestra cristiandad. No nosotros. Él es el centro. Su palabra es el centro, no nuestros sentimientos. Y su palabra es la que tenemos nosotros que alinearnos o sincronizarnos a su palabra. No al revés. ¿Quién dirigía la iglesia judía durante el tiempo de Jesús? Bueno, Jesús mismo lo dijo. Pues en vano me rinde en culto, enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. El concepto de templo resurgido o resucitado por Constantino es un concepto de sombras. Es un concepto que trata de mandar el evangelio a la oscuridad. La luz que hemos encontrado en Cristo la trata de poner en la oscuridad. Es un concepto humano que da poder al hombre y a una estructura humana y de hombre. Genera una jerarquía, unos especiales, crea un sanedrín, crea una élite. Y abajo están los colectadores de impuestos y las prostitutas. Y dentro de Israel y arriba está el sanedrín. Y lamentablemente es una realidad demasiado triste, pero demasiado real. Incluso en nuestros días. Ok. Pino viejo, la sangre de los sacrificios de animales que no salvaban. Eran lecciones objetivas. Eran parábolas en sí. Evidentemente el animal moría, pero eran parábolas. Estaban apuntando a alguien. Estaban apuntando a un animal que estaba siendo matado inocentemente. Porque el Hijo de Dios fue matado inocentemente. El vino nuevo. La sangre del sacrificio de Jesús. Pieles viejas, pieles nuevas. Esto lo hemos mirado en alguna de las otras presentaciones. El cordero encuentra su antitipo, Cristo Jesús. Arón, sumo sacerdote, encuentra su antitipo, su realidad. Cristo como sumo sacerdote. Los hijos de Arón, sacerdotes, encuentran su antitipo. Todos los cristianos son sacerdotes. El santuario hecho de manos humanas, encuentra su antitipo. La lección a la cual estaba apuntando la iglesia, el grupo de cristianos, las personas unidas en la fe en Cristo. Las liturgias y las ceremonias, que eran sombras, que apuntaban a una realidad de una cotidianidad. Cristo quería ser parte de nuestra vida diaria. Los diez mandamientos en piedra, son ahora diez mandamientos en nuestros corazones. Y formas y conductas que de una u otra manera nos estaban indicando la penuria que desde el punto de vista legalista, la eterna lucha, el querer y no poder, se convierte en la realidad movidos por el amor, motivados por el amor. Todo aquello que hacemos no lo hacemos por imposición, no lo hacemos porque se nos está imponiendo, lo hacemos porque tenemos una relación con Cristo. Y Cristo es el que nos mueve, nos mueve a dar, a dar de nosotros, a sacrificar de nosotros por el prójimo, a dar de nuestro tiempo, a dar de recursos, etcétera, etcétera. Porque ni el tiempo es nuestro, ni nuestros recursos son nuestros. Nosotros vivimos por Cristo, para Cristo, porque Cristo se ha dado todo para mí. Ok, teniendo eso en cuenta, cómo se mantenía el templo y los sacerdotes en los siglos antes de Cristo. O sea, en el contexto de las viejas pieles, digamos, en el contexto de sombras, de qué manera se mantenían los sacerdotes y el templo. Bueno, el templo y el sacerdocio se mantenían a través de las ofrendas y los diezmos. Y el diezmo viene de 10. Un 10% de las ganancias, todo Israel tenía que aportar tanto ofrendas para mantener el templo, los servicios del templo, etcétera, y el 10%. El 10% que iba directamente al sacerdocio, aquellos que eran descendientes de Aarón. Hijos, nietos, bisnietos, etcétera. Esa misma línea. Ok, o sea, ya no eran solo los hijos, eran los hijos, nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. Ok, el 10%. Los sacerdotes no tenían herencia. Los sacerdotes no tenían herencia porque el Señor era su herencia. En el Antiguo Testamento se les decía que ellos no tenían herencia, no tenían terrenos, porque el Señor era su herencia. Tenían diferentes ciudades en las cuales había más, digamos, las ciudades de refugio, por ejemplo, eran ciudades donde estaban llenas de levitas, llenas de la línea de Leví, de la línea de Aarón, de la línea de Sazordotal. Pero sí era un privilegio el saber que la herencia era el Señor, Dios era la herencia. Ok, en el Nuevo Testamento, ¿quién es el templo y el sacerdocio? Bueno, la iglesia, el cuerpo de creyentes que han aceptado el regalo de la salvación en Cristo Jesús. El templo es el templo y los miembros, esos mismos creyentes, son a su vez el sacerdocio. Ellos son el templo y el sacerdocio real. La gloria de Dios habita a través de su espíritu en sus pueblos. Pongo sus pueblos, es su pueblo, perdón. Entonces, en el Antiguo Testamento, en ese templo hecho de piedra, el templo de Salomón, y anteriormente en el santuario hecho de pieles y de telas, la gloria, el shakaina que se conoce, habitaba en eso, en ese lugar, hecho de manos. En el Nuevo Testamento, esa shakaina glory, esa gloria shakaina, habita en el corazón del cristiano. Y en comunión con otros cristianos, forman el cuerpo, forman el templo, forman la casa de Dios aquí en la tierra. En Marcos 14, 58, falsos testigos hablaban y decían, nosotros le oímos decir, refiriéndose a Cristo, yo destruiré este templo hecho por manos y en tres días edificaré otro no hecho por manos. En Hechos 7, Esteban, antes de ser apedreado, usa algo que posteriormente, en el mismo libro, Pablo vuelve a reivindicar, diciendo lo siguiente, Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. Entonces, ¿quién recibe el 10% del Antiguo Testamento y las ofrendas? El sacerdocio y el templo. Pues ahora tenemos un problema, o un aparente problema, porque si en el Nuevo Testamento, los cristianos, aquellos que aceptan la salvación en Cristo Jesús, ambos son templo y sacerdocio, donde el Espíritu de Dios, la gloria shakaina, el Espíritu Santo, habita, ¿quién financia el templo? ¿Y quién financia a los sacerdotes? ¿Y cómo se financia? Bueno, ¿les sigue perteneciendo el 10% a Dios en el Nuevo Testamento? Cuando se hablaba del 10%, en el Antiguo Testamento se decía el 10% es del Señor. Y como es del Señor, era dado al sacerdocio, porque el sacerdocio estaba dedicado al Señor. Entonces, el 10% se decía que era del Señor. Era como que tú tienes tu 90% y el 10% es del Señor. 90% tuyo y el 10% y estaba estipulado. Tenías que dar el 10%. Estaba estipulado y estaba en libros y esos libros estaban chequeados. Y el vecino te miraba y te decía, oye, tú has cosechado tanto y tanto y tanto y no estás dando el 10% de los sacos. O sea, los mismos vecinos te acusaban si veían que no sumaban el 10% de lo que habías ganado, de tus ganancias. Y no dabas ese 10% al sacerdocio, etc. Entonces, era como que había una cultura interna de dar hasta el último granito del comino y del anís, etc. La última semillita del anís del 10% porque encima estaba esa cultura de la kusiki. De la kusar a la otra persona y decir, bueno, esa persona no es digna de hacer esta obra o de hacer la otra obra o de hacer la otra obra porque me he dado cuenta que no está dando un 10%. ¿Considera el modelo del Nuevo Testamento? La pregunta es, ¿le sigue perteneciendo el 10% a Dios en el Nuevo Testamento? La respuesta a muchos de ustedes les va a sorprender. Considera el modelo del Nuevo Testamento, movido y orquestado por Dios tras el derramamiento en gran medida del Espíritu Santo, la gloria shakaina, la presencia del Señor. Si podemos mirar un punto en la historia en la cual el movimiento del Señor es impresionante, claramente revolucionario, es justo después del Pentecostés. Justo después del Pentecostés, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 hasta el capítulo 5. Hay una revolución mental, una revolución estructural impresionante. Nadie puede decir que no es Dios el que está guiando. La mano de Dios está guiando a su gente. La mano de Dios está estructurando. La mano de Dios está direccionando. La mano de Dios está enviando a uno aquí y está enviando al otro allá, etcétera, etcétera. Dios está orquestando, Dios está llamando, Dios está generando su templo. Él, sin manos humanas, sin manos humanas, Él está construyendo el templo de humanos, pero no con manos humanas. No son normas de hombre. Tenemos esa presencia del Espíritu Santo, esa guía de Dios que está guiando. Y ahora quiero que prestes atención. Hechos 4, 32 y 37. Fíjase lo que dice. Del 32 al 37 creo que es. La congregación o la multitud, podríamos decir la iglesia, la asamblea, de los que creyeron era de un corazón y un alma. Estaban totalmente unidos en Cristo, unidos en la salvación, unidos en un espíritu. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Quiero que prestes atención en ciertos detalles de lo que está ocurriendo según este pueblo. Se está dejando guiar por la mano constructora de este templo humano, no hecho por mano humana y guiado por Dios. Si ninguno decía ser suyo lo que poseía, ¿quién es dueño de todo? Dios. Te voy a mostrar el siguiente. ¿Cuál es el porcentaje que le pertenece a Dios en el Nuevo Testamento? La respuesta es correcta, no es el 10%, es el 100%. El 100% le pertenece a Dios. Ahora quiero que entiendan lo siguiente. Los levitas no tenían herencia porque Dios era su herencia. ¿Sabes lo que tú has recibido? La herencia de la vida eterna. Dios es tu herencia. Dios te ha dado todo lo que le pertenece a Él. Por eso nosotros nos regocijamos. Y sabemos que nuestro tesoro está en un lugar donde no se puede corromper. Nosotros hemos recibido la herencia que en presentaciones anteriores te comentaba que era la palabra cleros. La palabra cleros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es la herencia que hemos recibido. Nosotros hemos recibido el cleros, hemos recibido la herencia. De Dios es el 100%. Vamos a ir de vuelta a estos versículos en Hechos. No había pues ningún necesitado entre ellos porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Porque en el Nuevo Testamento, ¿cuántos son sacerdotes? Todos. ¿Cuántos pertenecen al templo? Todos. Entonces, lo que nos está mostrando aquí es lo siguiente. Que Dios quiere que sus hijos vivan lo más parecido, lo más parecido a la estructura celestial. En la estructura celestial, fíjate a los ángeles, por ejemplo. Los ángeles, todos han sido ungidos como ángeles. Todos han sido separados como ángeles. Pero cada uno tiene, todos han recibido el llamado de ángeles o creados para ser ángeles, como quiera llamarlo. Pero cada uno tiene su diferente ordenación. Están separados uno para hacer una cosa y otro para hacer otra cosa. Pero entre los ángeles, ¿tú crees que hay ángeles ricos y ángeles pobres? ¿Tú crees que hay ángeles que tienen de todo y ángeles que sufren necesidad? Cuando vayamos al cielo y disfrutemos de la nueva tierra, ¿tú crees que sí que vamos a tener diferentes talentos, diferentes cosas y diferentes atributos? Y evidentemente, lo que hayamos plantado lo separaremos a nivel de almas. Y me refiero con ello a una persona que haya tenido el privilegio de ser usado por el Señor para tocar muchísimas almas. Pues evidentemente va a haber un aspecto en ello. Pero ¿tú crees que va a haber gente en la nueva tierra que va a estar tan pobre que no tiene para comer? Y otros que van a estar en abundancia, que les sobra de lo que comen y se le cae en la barriga? ¿Tú crees que va a haber de ello? No, por supuesto que no. ¿Tú crees que es casualidad que Bernabé sea levita y venda las tierras y ponga el dinero de las tierras a los pies de los apóstoles? Pero no para los apóstoles, sino para que se reparta dentro del sacerdocio. ¿Cuál es el sacerdocio? Todos. Para que dentro del pueblo de Dios no haya nadie con necesidad. ¿Te das cuenta? Cuando el Señor te da todo, tú recibes todo de Él, todo lo que te da no es tuyo. Tú lo has recibido de Él, pero es de Él, es su herencia. Tú lo has recibido, es tuya. Si el Señor te dice, mira fulanito, esa señora se le ha fallecido un nieto, ella es hija mía y no tiene dinero para enterrarlo. Quiero que cojas los mil dólares que tienes para las vacaciones y se lo des a esa señora que no tiene para enterrar a su nieto. Y tú vas, y como los mil dólares no son tuyos, y no es el 10% de lo que tienes, igual es el 15, o igual es el 20, o igual es el 25, pero el caso es que el 100% es del Señor. Entonces tú vas con esos mil dólares que a ti te sobran porque los tienes aguantados para unas vacaciones, vas y se lo das. Y como ese dinero pertenece al Señor, y esa señora que no tiene para enterrar a su nieto, ama al Señor y es hija de Dios como tú, cuando recibe el dinero de ti, y tú le dices, el Señor te está dando esto, ella se alegra, levanta los ojos al cielo y dice, el Señor es bueno porque me ha dado. Porque el crédito no te lo llevas tú, el crédito se lo lleva el Señor, porque el 100% es de él. Y tú no te preocupas si es un 15%, un 20%, o si estás viviendo tú en el 10%, y el Señor te está diciendo que el 90% hay que darlo. ¿A quién? ¿Aquellos en el sacerdocio? ¡Ah! ¿Pero quiénes son los sacerdotes en el Nuevo Testamento? Aquellos que son creyentes en el Señor, que han sido ordenados para diferentes áreas en el mismo ministerio que es el ministerio de la reconciliación. ¿Entonces si a Dorcas le falta dinero para comprar material, para hacer vestidos a los pobres, y a ti te sobra un poco? ¿Ella es sacerdote del Señor? ¿Y si tú pasas por la casa de Dorcas y te llega a oídos de que a Dorcas le falta dinero? ¡Oh! El Señor te impresiona. Esta señora Dorcas está haciendo un muy buen trabajo. Señor, ¿será que tengo que dar algo para ella? Ella es sacerdote del Señor. Y el 100% es tuyo, padre. Dale 500 dólares. Coge de los 500 dólares y dale. Tú vas ahí, tocas la puerta. ¡Dorcas! Para tela. ¿Para qué compres tela? Y esto, el Señor. El Señor, Dorcas. Yo pasaba por aquí, el Señor me dijo, 500 dólares para Dorcas. Porque el Señor cubre mis necesidades para que yo, para que me pueda usar a mí para cubrir las tuyas. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Y que poquito se hace. No solo eso, sino que además, la razón por la cual es hermoso darlo, es porque el Señor sabe que cuando lo está dando esa persona, cuando le está dando esa persona mil dólares a tal persona, o 500 dólares a Dorcas, o 200 dólares a un orfanato, o 500 dólares a una familia que ha perdido su trabajo. Y tienen a Dios como padre, que es el mismo tuyo. Y el Señor dice, ese no es solo sacerdote, ¿sabes? Ese es hermano tuyo también. No permitas que uno de mis hijos y hermano tuyo pase hambre. Es sacerdote, hermano e hijo de Dios. ¡Guau! Y lo más hermoso es que cuando lo estás dando, Dios, nadie, no hay nadie que te esté poniendo cifras. Como que este es lo mínimo. No, no, no. El Señor dice, vamos a quitar los mínimos ya. No mínimo. Ok, Señor, todo tuyo. Todo tuyo. Vamos a ver el modelo que este modelo implementado, o por lo menos aspectos de este modelo implementado con Pablo. ¿El porcentaje que le pertenece a Dios en el Nuevo Testamento? La respuesta correcta es el 100%. Para ser puesto en el sacerdocio y en el templo. Ah, que no es para pagar ladrillo. Porque el templo no es ladrillo. Ah, que no es para sostener ladrillo, piedra y liturgias. Porque ninguna de esas cosas es el templo ni el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Ah, eso siempre me recuerda a una historia en la cual años y años atrás, ahora 22 años atrás, mi esposa y yo, 21 años atrás tal vez. Mi esposa y yo cruzamos el desierto australiano en bicicleta. Tardamos del este al oeste de Australia, 4.000, porque bajamos a Melbourne, etc. 4.400 o 4.800 kilómetros, una cosa así. Llegamos a Perth solo con las bicicletas, no teníamos dinero y empezamos a trabajar limpiando oficinas. Y había la oficina de una agencia que supuestamente tenía que ayudar a alimentar a los pobres. Y fuimos a esas oficinas y tenían computadoras nuevas, autos de compañía o coches de compañía, autos de compañía. Todos tenían su sueldo decente porque todos estaban cualificados con estudios universitarios. Y nos enteramos al cabo de un mes, mes y medio, que de cada 10 dólares que se donaban, 9 dólares y medio quedaban para mantener las computadoras, los autos de compañía, para pagarnos a nosotros los de la limpieza, etc. Y tan solo 50 centavos iba al pobre que vivía en las calles y que tenía que ser alimentado. O sea, una persona estaba dando 10, pero de esos 10 dólares, el 9.5 era simplemente para mantener la estructura. La estructura de ladrillo, para pagar la electricidad, para pagar la calefacción, la computadora y los autos de compañía. Y tan solo un 50 centavos llegaba al pobre. En el Nuevo Testamento, la manera es muchísimo más efectiva. Porque no tienes un cargo adicional de manutención. Se reúnen en las casas. Todos de una u otra manera, aunque sea arrendando, tienen casas. Ese costo es un costo familiar, digamos. Un costo que le pertenece a todos. Entonces, no hay un costo añadido. Entonces, todo ese dinero que anteriormente se dedicaba a apoyar ladrillo y piedra e institución. Ahora lo que ocurre con ese dinero es que ninguno de los hijos de Dios está pasando hambre. Ninguno de los hijos de Dios está pasando necesidad. Tenemos la oportunidad de ayudar a algo que sí que va a ser agradecido a Dios y sí que va a alabar a Dios. Porque un ladrillo no va a levantar la voz y va a decir, gracias a Dios porque me están pagando la electricidad. Pero una persona que ha aceptado a Cristo y tiene hambre y está pasando por hambre. En el libro de Santiago capítulo 5, cuando uno lo lee, te das cuenta que se están reuniendo en la casa. Y en esa misma casa hay ricos, hay pobres, mujeres, niños, etc. Y en la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, le habla a los ricos, recuerda que estas cartas se leían entre ellos, les habla a los ricos e incluso a los dueños de las casas y les decía, no tratéis a los ricos que entran como que son más importantes que el resto. Y aparte, la historia del Pentecostés se repetía para que los ricos en sí, Filemón, otro de ellos, la carta de Filemón, es increíble. Como Pablo usa la psicología revertida para recordarle a Filemón que sí que será dueño de siervos, pero que en realidad en Cristo se genera un rasero total. Un rasero total. Cristo nos pone al ras ecuánime porque el Señor no hace distinción con sus hijos. No ama a ese hijo un poco más que al otro. Entonces, el sistema del Nuevo Testamento no tienes en medio un mecanismo, un elefante blanco que está encementado en el suelo, que pasa seis días a la semana cerrado y que es la habitación de las telarañas más que del Espíritu del Señor. Ok. Fíjate lo que dice Pablo. Que cada uno dé como propuso en su corazón. El Señor quiere hablarnos a nosotros. No de mala gana, ni por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. Hay gente que a día de hoy da diezmos por obligación. ¿Por qué si no van a perder el cielo? Eso es cristianidad de templo. ¿Qué ejemplo nos dejó Pablo en relación a la financiación del llamado a compartir las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús? Bueno, en Filipenses, Pablo dice lo siguiente. Ustedes mismos, le dice a los de Filipenses, ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. O sea, no el resto de las iglesias le estaban dando a Pablo. Los filipenses decían, bueno, aquí todos somos sacerdotes. Mira, Pablo está allá, nos ha llegado reportes, no tiene el pobre que comer, etc. Vamos a dirigir dinero hacia allá. Que cada uno dé lo que el Señor les ponga en su corazón y vamos a mandar dinero a Pablo. Y Pablo ahora les está reconociendo ese apoyo. Porque aún en Tesalónica, ustedes enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido. Cuando dice lo he recibido todo, no está diciendo todo el dinero que me habéis mandado. Lo he recibido todo en Cristo. Tengo abundancia en Cristo. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de epafrodito lo que me han enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agralable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas mis necesidades, conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Entonces, no todas las iglesias le estaban dando a Pablo. Los filipenses, según estaban siendo movidos, les llegaban reportes, etc. Ellos escuchaban, ¿cómo va Pablo? Porque estaban pendientes. ¿Cómo va Pablo? Bueno, Pablo está un poquitito, tiene necesidad de esto. Me he dado cuenta que anda con las sandalias y tiene agujeros en las sandalias, etc. Pongamos un paquetito para Pablo. ¿Ok? En 1 Tessalonicenses dice lo siguiente. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Pablo trabajaba también. Había veces que dedicaba a predicar, de acuerdo a las circunstancias, dedicaba más tiempo que otras tiempos. Pero trabajaba. Él tenía un oficio. Lo vamos a descubrir en un momentito más. 1 Corintios 9 dice lo siguiente. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, no lo tenemos aún más nosotros. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, a una iglesia que tiene problemas por todos los lados. Y uno de los problemas es que no da. Y Pablo no les está diciendo que reen. Les está mostrando que tienen un problema de relación con Cristo. Porque cuando uno no da al necesitado. Cuando uno no da al necesitado. Y por cierto, ahora quiero que pongan atención a cualquiera de estos predicadores televisivos en los cuales la gente está poniendo un montón de dinero y dinero y dinero y dinero. Es religión de templo. Y lo están poniendo a una persona. Todo ese dinero construye un hospital. Todo ese dinero construye un orfanato. Y lo estamos poniendo en un templo de ladrillo. O hacia un predicador, por ejemplo. No es lo que el Nuevo Testamento enseña. Continúa Pablo diciendo lo siguiente. No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo. Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Está hablando del Antiguo Testamento como referencia a que aquellos que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Como dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado y no escribo esto para que así se haga conmigo. Porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Pablo le está diciendo los que proclaman el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Cuántos somos llamados a proclamar el Evangelio? ¿Cuántos somos llamados al ministerio de proclamar el Evangelio? Todos que vivan del Evangelio. Pero Pablo dice que no quiere ello. ¿Ok? Prefería morir, decía. Prefería morir. Entonces, ¿cómo ocurría? Aparte de los filipenses que le daban dinero, ¿qué ocurría con Pablo? Después de esto, en el libro de Hechos nos dice lo siguiente. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a los judíos y a los griegos. O sea, Pablo seguía con su llamado de predicar el Evangelio, de la realidad de la salvación en Cristo Jesús. Él seguía con todo ello. Pero ¿cómo se estaba alimentando en este caso? A través del trabajo. Hacía tiendas de campaña. Y las tiendas de campaña además les permiten, les permitían clientes. Y esos clientes son oportunidades para poder llegar a las personas de a pie. Para poder llegar a esas personas que no han escuchado el Evangelio. Son oportunidades que Pablo tenía. Entonces, a Pablo no le llegaba un sueldo directamente de las iglesias. Las iglesias iban siendo movidas. El problema de Corintios era un problema existencial. Era un problema de relación con Cristo. Pablo no les estaba pidiendo dinero. Pablo les estaba recordando que tienen un problema, el síntoma de que no tienen una relación con Cristo. A los filipenses les daba las gracias porque de vez en cuando les mandaban algo. Y entre medias, pues Pablo trabajaba haciendo tiendas de campaña. ¿Por qué? Porque la palabra clero es herencia. La palabra clero no es un profesional. Y todos somos sacerdotes en Cristo Jesús. Con esto hemos acabado el módulo 1 del webinario Casas de Luz. Recuerden que quedan dos módulos todavía. El siguiente módulo, también de 10 programas. Vamos a hablar de ustedes que quieran implementar el modelo del Nuevo Testamento. Vamos a presentarles de qué manera hacerlo, qué se estudia, cómo se hace, cuáles son las cosas a prevenir para que no haya problemas previsibles que se pueden evitar con cosas bien básicas, etc. Espero que este módulo haya sido no solo informativo, sino que vayan a las escrituras, estudien las escrituras, hablen con su papito en el cielo, hablen con el Señor y que Él les muestre. Recuerden que la palabra de Dios a través de su templo, a través de su iglesia, a través de su sacerdocio, a través de su asamblea, no viene de una persona. Viene de una conglomeración de personas. Viene de... el Señor está trabajando con todos, trabaja con todos. Y a mí me quedan muchas cosas que usted me puede limar a mí. Así como algunos de ustedes han podido ser limado con algunas cosas que hemos estado compartiendo y lo han agradecido. El Evangelio, el cuerpo de Cristo, no le pertenece a una persona. Está diseñado así a propósito, para que no haya hombre que saque crédito. Todos somos hijos de Dios, sacerdotes para su reino, herederos de sus riquezas, que es su carácter. Así que muchas gracias por estar allí. Muchas gracias por haber pasado este tiempo. Y recuerda, el módulo 2 viene y después de eso el número 3. Vamos a ver si puedo apagar aquí esto. Sí. Un saludo, muchas bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.